La travesía del desierto La travesía del desierto La travesía del desierto La travesía del desierto Depp 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 Tienen un hombre herido, así que no creo que se muevan mucho. Necesito refuerzos para capturarles. Oye, Bill, ¿por qué no te llevas los caballos del sheriff Morgan al establo para darles comida? Chicos, debéis de tener hambre. Venid, conseguiremos algo de comida. Vamos. ¿Doctor Stanton? Yo soy Stanton, el doctor Stanton. Tengo un caballo para usted. El señor Bill ha mandado que se una a sus hombres en el camino del oeste. A su debido tiempo, caballero. Primero debo recuperarme. ¿Habrá un oasis en medio de esta ciudad? ¿Un sitio donde pueda comprar whisky? Al otro lado de la calle. Gracias, buen hombre. ¿Cómo está, Jeff? Sigue igual. Es el doctor Stanton. Mucho gusto, señor. Casi tuve que atarle para hacerle venir. Es una situación de lo más extraña. Pero, ¿quién soy yo para enfrentarme a lo ético cuando se promete un precio de 100 dólares? Está borracho como una cuba. Caballero, ha de saber que Elías P. Stanton nunca está tan borracho para ejercer su profesión. Pero, si lo prefiere, me retiraré. Usted hará su trabajo. Si mete la pata, no se irá. Póngase a ello. Tendrá que hacerlo rápido. El sheriff planea rodearnos. La bala está cerca del corazón. Está mal herido. Bueno, ¿puede quitársela? En teoría, sí. En la práctica, no. Necesita un cirujano. Un médico de verdad. ¿Un médico de verdad? ¿Y usted qué es? DMV. Doctor en medicina veterinaria. ¿Veterinario? Pero será un maldito borracho. Clint, basta. Será mejor que nada, ¿no? Haga lo que pueda. Haré lo que pueda, señorita. Afortunadamente, llevo los utensilios adecuados. ¿Qué hace un veterinario con utensilios de médico? Amigo mío, en un momento de debilidad caí en una doble tentación. Un mejor estatus social. Y el encanto de California. ¿California? Edward Fitzpatrick Bill. Junto a su camello. En busca de una nueva ruta directa a través del gran desierto de América. Ojalá nunca hubiese oído hablar de él, ni de su estúpida expedición. Imagínéselo. Yo, cabalgando por el desierto. Y lo más seguro es que Bill descubra que soy un impostor y me cuelgue de un árbol. O me deje tirado en medio del desierto para que me encuentren los salvajes. Me tendría que haber quedado en San Luis. Y ya está. Eso es lo mejor que puedo hacer. El resto lo hará la naturaleza. ¿Mis cien dólares? Ruego al demonio que sea suficiente para volver a mi lecho y a una botella de alcohol. ¿Ha conocido ese tal Bill? No lo he visto en mi vida. Fui tan necio que me ofrecí por correo. Le daré otros cien por la bolsa que lleva. Y otros cincuenta por su chaqueta. Caballero, es un ángel del cielo. Toda suya. Un momento, por favor. Un momento. Mi jarabe. Siempre hay que llevar uno. San Luis, voy para allá. Espero llegar a tiempo para la epidemia anual de la fiebre porcina. No movería al joven aún. Ha perdido mucha sangre. Mucha suerte. Recuerde, en el caso de no entender los síntomas, no haga nada. Ese es el secreto de una buena consulta médica, incluyendo mi sector. ¿Clin, de verdad crees que funcionará? ¿Por qué no? Con la ropa puedo ser tan médico como él. Nos vamos a California. Jeff no está para viajar. Esperaremos hasta que lo esté. Eso es lo que haremos. No, debes irte ahora. Antes de que Bill mande a uno de los suyos en busca de Stanton. No puedo dejaros aquí para que os encuentre el sheriff. Tienes que marcharte. Estaremos bien. Mañana Jeff estará más fuerte. ¿No es así, Jeff? Claro. Anda, márchate. Estaremos bien. Está bien. Mantén los ojos abiertos. No dejes que os encuentren. No lo harán. Deprisa. Miraré hacia atrás todo el tiempo, buscándote. Y yo te buscaré a ti. Sinas weas that are poPlus. No. 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 Amén. Están rezando. No son más que paganos, maullando. No importa cómo un hombre le hable a Dios. Siempre que le hable. Hola, forastero. ¿Qué hace por estas tierras? Me estoy uniendo al equipo. Así es. Me llamo Stanton. Más le vale saber curar a un camello. Tendremos unos cuantos antes de terminar el viaje. No le haga caso a Matt. No cree en el valor de nada, salvo el estado de Tennessee. Soy el teniente Owens. Sígame, doctor. Bill se alegrará mucho de verle. Ya podemos enfermar tranquilo, señor. Ha llegado el médico. Hola, Stanton. Pensé que no vendría. Salimos con retraso de Río Gordo. Llévate el caballo del doctor. Si no le importa, prefiero llevarlo yo mismo. Imaginaba a alguien mayor, alguien que no hace este tipo de viaje. Parece estar bien preparado. Mi profesión me tiene mucho al aire libre. Perfecto. Será un duro viaje. Tomaremos el camino más corto a California, el camino de Santa Fe, en dirección al oeste. Recorre más de 650 kilómetros. El ejército intentó entrar. Lo más seguro es que encontremos soldados por aquí. Kit Carson dice que no llegaremos tan lejos, pero se equivoca. En África han cruzado el Sáhara con camellos y han sobrevivido. Incluso podrían cruzar el Pacífico. Parece un país muy solitario. Lo es, salvo por los apaches. ¿Le preocupa? Cuanto más, solitario mejor. Descanse. Partimos al amanecer. Buenas noches. Buenas noches, señor Bill. Jake. Jake. Vamos, nos tenemos que ir. Ahem! 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 Joengo. Ahem! Dona! Oh! Ahem! Está pourquoi women... Como ya? Le seguimos la pista ¡Separémonos por parejas! ¡No puedo seguir, Lily! Vete, hermanita Ve a Porclin No hables Estarás bien Sí Estaré bien No deis ni un paso más Bajaos de los caballos ¡Que se vayan! Quitaos las pistoleras Ahora daos la vuelta Corred y no miréis atrás ¡He dicho que corráis! ¡Gracias! Ya va llegando esa hora del día ¿No cree, jefe? Sí Montaremos el campamento Junto al río Señor, aún tenemos Un par de horas de luz Va a atardecer Y los árabes van a querer rezar ¡Corre la voz! Baja la carga Vamos a montar el campamento aquí ¿Tan pronto? Sí Si es porque los camellos están cansados ¡Dádmelos! Los cargo sobre mis molas No han sudado ni una sola gota Espera llegar al desierto de verdad Donde no hay agua Ahí veremos quién carga a quién ¿Qué tal está el agua? No os mováis Nos hemos quedado sin comida Y los caballos están cansados ¿Queréis negociar? Yo no estoy a cargo Hablad con el que manda ¿Tú? No soy yo Te conozco de algo Soy Taudelis ¿Te suena mi nombre? Debería Su foto está colgada por todas partes No he estado en todas partes Podría equivocarme Pero no suelo hacerlo ¡Quietos ahí! ¡Guau! ¡Aplausos! 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 ¡Pu bringtse descanso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Doctor! Atiéndame usted. Es un rasguño, nada grave. Es mi brazo, no el suyo. Cúreme. ¿No va a lavarse las manos? Claro que sí. Maneja bien un arma. De los más rápidos que he visto. Y muy buena puntería. Los hay mejores. Es gracioso que Todelis pensara que le conociera. Seguro que no está en el negocio equivocado. Se le da mejor la pistola que el vendaje. ¿Está nervioso? No suelo matar a nadie. Salvo por mis pacientes. ¿Cómo está? No es nada. Estará bien. El teniente me ha dicho que ha salvado a tres caballos. Uno era el mío. Será bueno si arriesga su vida por él. Llevaba mis pertenencias. Aquí tienes, amigo. No tiene cerdo. Gracias. Fíjate en eso. Comida especial para esos malos. No digas tonterías. Ya sabes que ellos no comen cerdo. Estos paganos no saben lo que es bueno. ¡Eh! ¡Cómete esto! Así aprenderás a sacarme un cuchillo a mí. ¡Hasta la próxima vez que lo hagas, te mataré. Lo has visto todo. ¿Por qué no has hecho nada? No me meto en las peleas de otros. Yo solo curo las heridas. ¿Por qué lucharías tú? Por lo único que peleamos todos. Por la supervivencia. ¡Alguien viene! ¡Alguien viene! ¡Alguien viene! ¡Doctor Stanton! ¡Atiéndala! ¡Preparad una cama en la carreta! ¡Cuidado, señorita! Estará bien. Teniente, tráigame agua. Por supuesto. Has tardado mucho. ¿Qué ha pasado? Ha muerto. Jeff ha muerto. Lo siento mucho. Primero mi padre, ahora Jeff. Estoy cansada de correr. Estoy harta de esconderme. Lo sé, cariño. Dejaremos de correr en California. ¿Y si me hace volver? No lo hará mientras yo esté aquí. No se preocupe, señorita. Ya está a salvo. Beba esto. Y descanse bien esta noche. Mañana hablaremos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, teniente. ¿Cómo está? No le pasa nada, pero está cansada para hablar. Es mejor que descanse. Está bien. Pero hay que averiguar de dónde viene para que vuelva. No quiero mujeres aquí. No quiero mujeres aquí. No quiero mujeres aquí. No quiero mujeres. Buenos días Hola doctor Me alegro de verla mucho mejor Déjeme ver sus ojos Nunca más nos separaremos Te he echado de menos Y estaba preocupado No aguanto estar sin ti Ni un solo minuto Un día más viajando y Bill no te hará volver Estaremos juntos Para siempre verdad O será igual Escribiremos nuestra historia sobre una página en blanco ¿De qué sirve eso? Si las páginas están manchadas Te lo he dicho cariño Se encontrará bien Buenos días Buenos días ¿Ha descansado bien? Creo que sí Después de desayunar tendrá un caballo con una escolta para que pueda volver ¿Dónde? De donde haya venido No tengo donde ir señor Estaba diciendo que intentaba alcanzar un tren y confundió su pista con la nuestra ¿A dónde iban? Sabía que tenía que seguir el antiguo camino de los españoles hacia Albuquerque Y después ir hacia el oeste Estarán a unos 400 kilómetros ¿Cómo se ha alejado tanto? En realidad no le seguía Mi padre estaba enfermo y el médico nos dijo que California le haría bien Nos enteramos de lo del tren e intentamos seguirlo Pero mi padre se puso peor y al final Entiendo Tendremos que hacer lo que podamos No podrá viajar así Hay alguien de su tamaño Veré que puedo hacer Gracias Bien hecho cariño Le has dado gato por liebre Sí, soy buena mintiendo He estado practicando ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Cómo va, señorita? Bastante bien. Si pudiese quitarme todo este polvo. Hay una laguna junto a esos arbustos. He ordenado que no entre nadie. Sí que se está tomando molestias con alguien que es exceso de equipaje. Sigue siendo así. Llévese esto. Si lo tiene que utilizar, cójalo y apriete el gatillo. Y no cierre los ojos. Parece que le ha caído bien al jefe. No suele pensar en otra cosa que no sean sus camellos. Pero desde luego no le puedo culpar. ¿Por qué lleva un arma, señorita? Por si hay coyotes. Fuera de aquí. Puede haber apaches por aquí. No es seguro que se aleje del campamento. Fuera de aquí ahora mismo. Alguien tiene que cuidar esa bonita cabellera que tiene. La echaría de menos. Vuelve, aún me quedan tres balas. me quedan tres balas. Mi ¡Suscríbete! 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 No hay ningún camino por esas montañas, jefe Sí, nos van a dificultar el paso Habrá que rodearlas por algún lado Por el sur el camino es más corto, señor Bill Bueno, ya lo veremos Si no paramos ahora, podemos llegar a hacer 15 kilómetros No importa la velocidad, sino la exactitud No debemos equivocarnos ¡Preparad el equipo! Tiene 30 minutos para descansar Tenemos trabajo Estoy harta de tanta tierra Iré con usted para ver qué pasa Si no le importa Por supuesto Pero se va a aburrir un poco ¡Bajad de los caballos! ¡Descanso para hombres y animales! ¿Qué queréis hacer? ¿Matar a mis caballos? Tenerlos parados al sol con carga Es peor que esclavizarlos Parece que los camellos lo disfrutan ¿Qué sabrán esos animales? Eso de los mapas son tonterías ¿No sabe que eso es una montaña sin mirar por el catalejo? Cuando regalaban cerebros en Tennessee Estabas en Nueva Orleans, ¿no? ¿Qué ve cuando mira por ese catalejo? Muchas cosas Eche un vistazo Gracias Veo un soldado sobre una roca sosteniendo un palo Interesante Yo veo buenas carreteras atravesando ciudades Y pozos mineros en los montes ¿Bromía? Pues no, miro más allá Por eso hacemos esta expedición Para aquellos que nos seguirán ¿Y eso de qué le sirve no estar aquí? Quizá vuelva algún día Con una barba blanca Y mi bastón Caminando y viendo las tiendas ¿Para qué? Nadie sabrá que tiene algo que ver en eso Yo sí ¿Le basta con eso? ¿Con saber que ha hecho algo por otras personas? No es algo desinteresado No soy ningún héroe Solo hago lo que me gusta hacer No hay más Se acabó Rodearemos la montaña por el sur En marcha, señores ¡Arrancad los carros! ¿Por qué te has ido con Bill? Tenía curiosidad por el tema de los mapas Quería saber cómo se hace ¿Y ya lo sabes? Sí Y otra cosa ¿Qué? Averigüe por qué lo hace Te lo habría dicho yo Busca fama como el resto de héroes de la frontera Te equivocas No piensa en sí mismo Lo hace por otras personas que no han nacido aún ¿Esperas que me crea eso? No Pero antes lo habrías hecho ¡Alto! ¿Quiénes crees que son? Ni idea Nadie ve a los apaches antes del ataque Solo cuando atacan Creo que será mejor que envíe algunos hombres, señor Bill No, si nos movemos podrían atacar Tienes razón, jefe Subamos a una de las colinas y allí nos defenderemos Corre la voz ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! 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 Ya podemos descansar aquí Los apaches no atacarán hasta el amanecer Eso decían de los Cheyennes y pasó lo contrario Yo estaba ahí Los apaches son distintos Tienen un dios de guerra que duerme toda la noche Y creen que Si ve que un guerrero muere en una batalla Irá directo al cielo Así que esperan a que haya luz Para que el dormilón lo vea todo Aún así haremos guardia Por si el dormilón se despierta No, Clint, no funcionará ¿Por qué no? ¿Por qué no empezamos de nuevo como gente honrada y libre? No tendrás una vida honrada con dinero sucio Ni siquiera pudimos crear un hogar con ello Cada trozo de madera sería robado Cada ruido me asustaría Y mientras tú irías a por el revólver Pero te has criado en una casa así Con tu padre y Jeb con el revólver No podía hacer nada por ellos Pero sí con nosotros ¿Hacer qué? ¿Convencerme de que devuelva el oro al banco? Sería un buen comienzo No te das cuenta, Clint Es la única forma de que vuelvas a respetarte a ti mismo Con 20.000 dólares puedo comprar todo el respeto que quiera ¿En mí o no? No, Clint No me beses Ha sido tu respuesta muchas veces Pero no lo será para esto Sí, es lo que sientes No es lo que siento Pero es lo más correcto Muy buenas, Doc ¿No es duro para el caballo dejarlo cargado toda la noche Hasta que se vaya a dormir? Será la costumbre Tenía muchas emergencias de madrugada ¿Con pacientes o con el sheriff? ¿Qué insinúa? Esas alforjas en las que reposa la cabeza, señor McDonnell Son almohadas de mucho valor Me llamo Stanton Claro que no Es Clint McDonnell Le he visto en los carteles de Se Busca colgados en todo el estado Muy bien, ¿qué quiere? Quiero la mitad de las piezas de oro, compañero La mitad está loco El señor Bill no estaría de acuerdo Y además tendría interés por su chica Está bien, trato hecho Pagaré cuando terminemos el viaje Me parece bien A partir de ahora vamos a estar muy unidos Casi como hermanos ¡Un Dios! ¡Un Dios! ¡Un Dios! ¡Un Dios! ¡Un Dios! Encontré a este indio escondido entre los camellos ¿Qué es lo que quieres? No ha visto un camello en su vida Pero no ha venido para verlo de cerca ¿Por qué has venido aquí? En la sangre de nuestros abuelos, un Dios Creen que son dioses curativos Por eso no han atacado Yo me ocupo, señor Tiene que volver Les dirá que los camellos son dioses Y que la medicina los matará Si nos hacen daño Vuelve con tu jefe Dile que este animal es un Dios Que mata a los apaches Que no sean amigos Suéltale ¿Ahora qué hacemos? Seguiremos el plan Ahora está en sus manos En mi opinión Mientras los camellos estén bien No nos cortarán la cabellera No nos cortarán la cabellera Habrá que llevarlo todo al siguiente campamento Para hacer fuego ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Más por el wadá! ¡Más por el wadá! ¡No, no, no! ¡Se llama el wadá! Una rotura en la rodilla Una pena Ya sabe qué hacer Yala, no, 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 no No hay nada más que podamos hacer No, 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 Yala, Yala, no Adelante Bien, ya tenemos una carga menos en el viaje Maldito vaquero, no te reirás tanto cuando los indios se enteren de que uno de los dioses ha muerto Tolltail tiene razón Sería el final de la gran medicina Quizá no lo hayan visto, la colina les tapa la vista Sacad las palas, vamos Carroll, enterradle No me han contratado para enterrar a un camello Seguirás mis órdenes Vuelve por el camino y vigila a los indios Sí, señor No me han contratado para enterrar a un gallon de ertifero No me han contratado para enterrar a un tierro No hay dos Seguirás mis órdenes No hay dos 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 No me gusta nada lo que he visto ¿Qué has visto? Nada ¿Ni un apache? Solo tierra árida No están donde estaban Ahí es cuando hay que preocuparse ¿Habrán visto algo? Solo si tuviesen un vigilante por delante Bien, ya veremos Hay que hacer un hoyo profundo Volved a los carros Nos marchamos A este tramo lo llaman el camino de la sed Por la aridez de la tierra Me da sed solo de verlo Son unos 150 kilómetros Si hay agua, nadie la ha encontrado Aquí los camellos demostrarán lo que valen No beberán más agua hasta que hayan cruzado Espero que hayan bebido suficiente Hasta un águila necesitaría algo de agua para cruzar este infierno Esperaba haber alcanzado su tren antes de llegar aquí No se preocupe por mí Estoy acostumbrada a esto Vamos Carros en marcha No se preocupe por la noche ¡Gracias! Esto es lo que queda de los soldados Kit Carson dijo que no llegaríamos aquí ¿Los apaches o se quedaron sin agua? Da igual por lo que fuese Por cualquiera de las dos cosas vas a morir ¡Eh! He dicho que necesito agua ¿Qué pasa aquí? Mis caballos se mueren de sed y este imbécil no quiere darles agua Ponle la carga a los camellos Eso no le sirve a nadie Saca dos cubos y distribuye los ¿Cómo va todo? Mal Si los apaches han cruzado esto, tiene que haber agua Acamparemos aquí Tall Tale, High Jolly y yo buscaremos agua Te dejo al manto Que nadie tenga más de un vaso de agua Por lo que veo, será más de lo que vais a encontrar Este cauce lleva seco unos seis meses Tendrás que hacer un hoyo más profundo Busca tierra húmeda, lo hacen en el Sáhara A veces hay agua para salvarte la vida Tengo tanta sed que lo haría yo Un monstruo de gila Hay que llevarte al doctor, rápido ¿No va a poner de plomo caliente? Es lo que hacen en el ejército Cuando me corté la pierna, me abrieron y me la llenaron de whisky Haría lo mismo si tuviese whisky Yo tengo un poco He sido yo, doctor Sujétale ¿Puedo hacer algo? No es una cirugía agradable Será mejor que se vaya Es una pena gastar ese whisky, doctor Te puedes quedar el resto ¿Qué pasa? Doctor, doctor He visto lo suficiente como para saber que hay que amputarle el brazo, Tolltail No lo haré, salvo que sea la última opción Ha llegado el momento No puedes hacerlo, lo matarás He matado a gente antes, ya lo sabes Pero nunca así, a sangre fría Es él o yo No me dejarán tirado en el desierto ¿Algo más? No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias ¡Clean, para! ¿Clean? ¿Qué es Clean? Clean McDonald. No es médico. ¿Le habría matado de no impedirlo ella? O le habría salvado. Nunca tuvo un médico de verdad. Stanton era un veterinario borracho. Traed un saco de salvado. Calentadlo y haced catablasmas en el brazo. Sí, señor. Fuera. Dese la vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una lástima que no pelea así por algo decente. Teniente, que le den una ración de comida y un poco de agua. Coja su caballo y váyase de aquí. Encontrará un asentamiento a unos 100 kilómetros. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, amigo. En marcha. Agradezco mucho lo que hizo por mí, señorita. Fue muy gentil. No me dé las gracias. Me alegra haberlo hecho. Me han dicho que gracias a usted aún conservo los dos brazos. Incluso mi vida. Sigo sin poder creer que iba a hacer la cirugía. No le di la oportunidad de saber si le habría curado. ¿Le protege mucho, no, señorita Lily? Sí. Supongo que si siente algo por él, no puede ser tan malo. Por usted le deseo suerte. Aunque sea solo un poco. ¿Por qué no esperamos al atardecer? Si paramos, no llegaremos. ¿Qué me dice, amigo? ¿Vale la pena esto por la mitad del oro? Sí. Si vivo para gastármelo. Lo cambiaría por mucha agua. Huele en agua. ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¿Sabe una cosa? Me ha hecho una buena oferta El oro por una petaca llena de agua Pero le haré una oferta mejor Le regalo todo el charco ¿Quiere vivir para gastarse el oro, no? Sí Con dos caballos y las cantimploras Quítese la pistolera Vamos, quítesela Bien Ahora llene la petaca ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Que beban medio vaso de agua cada uno Será mejor que se proteja del sol No me molesta Por lo menos se puede respirar Es extraño como se dan las cosas Clint y yo le utilizábamos para escapar de la ley Y ahora nadie puede escapar No se rinda Aún no han dictado sentencia No recordaba que existían personas como usted Olvide ese capítulo de su vida Le espera una vida nueva cruzando las montañas ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros no tenemos agua si es a por lo que viene McDonald's Vengo porque he encontrado agua Mucha ¿Dónde? Al sur a 50 kilómetros Matt Carroll y yo la encontramos Nos imaginamos que le seguiría ¿Qué quería su valioso caballo? Los dos caballos Y las cantimploras ¿Dónde está? Tirado boca abajo en un charco Pero no viviendo ¿Por qué ha vuelto? No será para ayudarnos Tengo mis razones Y mías van a ser Me parece bien si no hace daño a nadie ¡Nos vamos al sur! Casi estamos, señor Bill Está junto a esas rocas de ahí ¡Nos vamos al sur! Todo el mundo ha cubierto ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! La próxima vez nos rodearán Tenemos que protegernos mejor, jefe Necesitamos caballos Los camellos siguen vivos Engánchelos a los carros y salgan corriendo Seguro que no llegaríamos muy lejos No estaremos ahí Colocaremos cadáveres en los carros y les perseguirán los indios Si perdemos los camellos y los carros no saldremos del desierto Yo llevaré la caravana y los indios irán detrás de mí Aprovechen para beber Daré la vuelta y les tendremos una emboscada Los camellos no irán tan rápido como para que escape de los indios Si es lo que tenía pensado No lo era, pero no le culpo por pensarlo Muy bien, MacDonald Aceptaremos su propuesta Hay que moverse antes de que sospechen algo Vosotros, venid conmigo Al suelo Hay que ir al pozo ¡Vamos! 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 Saben que los hemos engañado y preparaos. No tenemos munición suficiente para otro ataque si lo intentan. Claro que lo harán. Nos espera un buen corte de pelo. Necesitamos el carro con la munición. Voy yo, cubridme. No es algo para un solo hombre. Iré con usted. Soy del ejército. También iré. ¡Cubridnos! 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 ¡Cubridnos!